¡Suscríbete! Toma, Tomás. Toma primero, Tomás, haces eso. Dale, busca también, Tomás. Tú primero, Tomás. Tú primero, Tomás. Busca tú. Cuidado, cuidado. Cuidado con la posición. Pasa. Rampa ahí, eso. Bien chiquitito. Ya. Hemos visto alto eso, así que... Engancha, engancha, engancha. Sale, sale. Toma, sale de ahí. Dale, Tomás, ¡pura! Bien. Dale, dale. Dale, fuga. Ponte bien la pena, no está haciendo nada ahora. Se va a casar, Tomás, se va a casar. Sale, sale, sale. Rampa, rampa, rampa. Tírelo, tírelo, tírelo. Rampa eso, ya, mételo. Mete la pierna. Hace cuenta con la pierna. Levanta la cadena. Levanta la cadena. Levanta la cadena y pásalo. Cámbale la cadena y pásalo. Si se quiere la torta la muñeca. Ahí ya. ¡Cámpate ahí, Carlos! ¡No, no, no, enganchate, enganchate! ¡Vamos, Tomás! ¡Jube el cuadril! ¡Ahí, Fuga, Fuga! ¡Ahora, Fuga! ¡Dale, Fuga! ¡Dale, no va a buscar esa...! ¡Fuga, Fuga! ¡Escóndete, escóndete! ¡Fuga! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Está degrimando, Tomás! ¡Que no te toque el brazo! ¡Sácalo de ahí! A ver, pa' acá, pa' acá. ¡Enfócate, Carlitos! ¡Enfócate! Vamos, Tomás. ¿Está bien? ¡Vamos! ¡Sale abajo! ¡Tíralo con las caderas hacia arriba! ¡Eh! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Vuelve a tirarlo! ¡Sigue así! ¡Dale más! ¡La media! ¡La media! ¡Fue la media! ¡Vete a la guardia! ¡Enfócate, Carlos! ¡Vete a la media! ¡Eso, dale! ¡Manten, manten, manten! ¡Piesa, pesa! ¡Piesa, pierda! ¡Pasa la guardia! ¡Pasa la guardia! ¡Toma las paredes de ahí! ¡Pasa! ¡Fuego en las piernas, Carlos! ¡Pasa, Tomás! ¡Pesa, no diez mil! ¡Toma! ¡Pasa! ¡Pesa, Rey! ¡Descansa! ¡Pasa, pasa! ¡Eso! ¡Dale los braços! ¡Bien, ten! ¡Bien, ten! ¡No odes! ¡Bien! ¡Bien, ten! ¡Pienza, Carlos! ¡Piensa! Bien, sacarlo, no te celebes Plájate Busca, busca Fuga, no levantes, fuga hacia el lado Tranquilo, eso Busca Fuga el cuadril Prueba Busca la tecla Busca la tecla, búscala Pasa Eso Busca Busca Míralo ahí Vamos a guardar con la media Eso Vamos, explosivo Guardar con la media Kilo, Carlos Fójate Fójate Agarra el cinturón Gira Gira Más potencia Fójate 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 eso Busca, busca Estrandom Venga Más pisa Ven Increíble Vas a la vida Escribete Y enganchale con el pie Enganchale con el pie 30 segundos Luche Lucha Lucha 유ach D Engacha Agarra Escribete Duplo Giras Ahora ¡Girala hacia el lado! ¡Girala hacia el lado! ¡Girala, gira! Tranquilo, tranquilo Busca técnica ¡Salud! ¡Va! ¡Girala, gira! ¡Girala! ¡Girala! ¡Girala, gira! ¡Girala! ¡Girala! Antes de luchar, si querés. Gracias por el montaje, Carlos.